¿Qué es el acuerdo de la ley? La ley aprobada en la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta. Así es que desde ahí ya esto va. ¿La ley hace referencia a un acuerdo que en ese momento no existía? No existía, no existía. No está dentro de la ley. No está dentro de la ley, porque no existía. El acuerdo se firma el mismo 14, nada más que la ley se publica el 14 de la mañana y el acuerdo lo firma Ortega en la noche. ¿Qué sé yo qué hora? Pero no existía a la hora que se publica y que se dictamina la ley en la Asamblea Nacional. Ahora, el objetivo de fondo de este recurso te lo dan prácticamente los 25 artículos de la ley 840, que como todos ya sabemos, pero vale la pena repetirlo, de una ley de 40 mil millones aprobada en seis días, y que prácticamente en todo su gestamento, en todo el articulado, exceptuando que creo que es el artículo 9 el único que se salva, violenta más de 15 artículos de la Constitución Política de la República, el 1, el 2, el 4, el 98, el 101, y en fin. Podríamos pasar aquí un buen rato en numerándolo. Y es de ahí que nos propusimos presentar este recurso porque tenemos que dejar constancia y no podemos permitir ni tolerar que el territorio que le pertenece a todos los nicaragüenses sea traficado en un tratado filibustero, de un par de filibusteros, Ortega y Juan, entregándole prácticamente la soberanía del país, donde no va a haber jurisdicción de jueces, donde no va a haber jurisdicción del Ministerio del Trabajo, en el caso de los aspectos laborales, que me concierne directamente por presidir la Comisión Laboral. No va a haber jurisdicción de banco. Simplemente este señor va a poder ir a hipotecar, y aquí estamos recurriendo contra eso, a Colombia le puede hipotecar el río San Juan porque dice que por ahí puede ser que pase una arteria o el lago. Perfecta. Vamos a hablar más adelante de lo que podría ocurrir en la Corte y también de algunos argumentos que he escuchado de un cierto pragmatismo empresarial a favor de este tratado. Pero antes vamos con la posición del MRS, Enrique. ¿El MRS presentó hoy recursos y presentará otros mañana? Sí, distintas expresiones se están manifestando en materia de la interposición de los recursos, pero yo quisiera ir más allá de lo que manifestaban Azalea y Alberto, en qué sentido demuele el Estado nicaragüense ese acuerdo. ¿Cuáles son los fundamentos de todo Estado? La capacidad de dictar normas jurídicamente obligatorias. Ese es un elemento inherente al Estado. ¿Qué es lo que establece este acuerdo? Que ninguna norma, ni administrativa, ni civil, ni económica, de ningún tipo, es aplicable a todo lo que concierne a la concesión. En consecuencia, uno de los elementos inherentes a todo Estado está siendo aniquilado. ¿Qué es otro elemento inherente a la conformación del Estado nicaragüense? Aunque ya sabemos cómo está ahora, ¿verdad? Pero en términos constitucionales, la separación de poderes y la definición clara, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, etc. Aquí, de un solo plumazo, en un solo artículo, dice, ninguna autoridad gubernamental tendrá facultades sobre la concesión o los concesionarios. Y que se entiende por autoridad gubernamental, legislativo, ejecutivo, etc. Se vuelan todo lo que significa la separación de poderes en la Constitución. Un tercer elemento fundamental en la Constitución de todo Estado es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿verdad? Que haya más iguales que otros no significa que no sea un principio constitucional. Aquí, todos los nicaragüenses quedamos manos arriba en derecho de propiedad, en derecho de contratos. Simplemente, si una empresa hace un contrato con cualquiera de estos concesionarios y no le cumple, no tiene la más mínima posibilidad de hacerlo exigible. Y, finalmente, otro principio elemental, ¿verdad? Es que ningún acuerdo, ningún tratado puede estar por encima de la Constitución, que es la supremacía de la Constitución. Y cualquier acuerdo que la contradiga es nulo. Y aquí, ¿qué es lo que establecieron? Que va a hacerse una reforma constitucional dentro de los próximos 18 meses para adaptar la Constitución, que es el fundamento de la soberanía nacional, a este acuerdo Juan Ortega. Incluso, para terminar esta parte, esto me recuerda a lo del Tratado de Chamorro-Brien. A propósito de lo que vos decías, en la Constitución de 1911 existía una disposición semejante. Ningún tratado que se oponga a la Constitución o que en ajene soberanía es válido. Y entonces los liberales pasaron cuestionando y deben de patria, etc., a Emiliano Chamorro por haber firmado un tratado y decían que era inconstitucional. Los mismos liberales después reconocieron que era inconstitucional, a tal punto de que Moncada, lo que es la historia, le pidió ayuda a los gringos para que pudieran apoyar la reforma constitucional para constitucionalizar el Tratado de Chamorro-Brien. No lo pudo hacer Moncada. ¿Quién lo hizo? Somoza. Somoza, en la Constitución de 1939, constitucionalizó el Tratado Chamorro-Brien, lo que son las vueltas de la historia. Pero ese tratado se dio en una época en que Nicaragua estaba intervenida por Estados Unidos. No es su excusa, ni para Emiliano Chamorro ni para Adolfo Díaz, pero es todavía, pues si uno saca las conclusiones históricas, lo que ha hecho este tratado por decisión política del comandante Ortega, que le impuso a la planadora de la Asamblea Nacional a probarlo sin que Nicaragua esté bajo ninguna presión, bajo ninguna amenaza, ni del señor Wang Jing, ni de China, ni de ninguna potencia. Entonces es algo, es decir, mil veces peor, mil veces más vendepatrias incluso de lo que hicieron aquellos. Eso es lo que quería decir, lo que son las ironías de la historia. Estos se pasaron calificando vendepatrias a todos los anteriores y estos son más vendepatrias que toditos los anteriores. Este tratado, esta ley fue redactada por un bufete basado en Chicago que se llama Kirkland & Ellis, que a su vez contrató al bufete Tawai y Asociados en Managua, que es donde está la sede, por lo menos jurídicamente, de una empresa inexistente en el país, de Wang Jing, aunque el señor dice que hay 5 mil personas trabajando en el proyecto, pero nadie los ha visto. Pero bueno, esto lo redactaron abogados norteamericanos, pero ¿hubo alguna mano de abogados nicaragüenses? ¿Tienen alguna responsabilidad? Ya sabemos que los diputados oficialistas simplemente bajaron, es decir, marcaron la tarjeta de acuerdo a la orientación política que les dieron, pero aquí también intervinieron otro tipo de colegas de ustedes, por lo menos tú y yo. Bueno, es que ahí aparece, realmente en la ley aparece mencionado el bufete Tawai y aparece mencionado que hubo una firma ahí en, ¿cómo se llama? El notario también. Y aparece el nombre del notario. Es que realmente es una ley atípica, completamente atípica. O sea, las leyes son generales, aparecen aspectos generales. Yo no he visto en ninguna ley que apareciera relatado lo que ha sido un notario, y en esta ley aparece un notario. A mí me parece realmente insólito, completamente insólita, porque yo te decía hace un ratito que las siglas están en inglés. MCA. MCA, o sea, y se refiere al acuerdo. O sea, si esto está en español debería ser A, lo demás no sé, ¿verdad? Pero por lo menos debería ser A. Entonces, ahí hay unas cuestiones raras, como lo que decía Alberto, que bueno, el acuerdo y lo firman en la tarde. Pero también hay otra cosa. O sea, Poloquis, que es el que envía la comunicación primera a la Asamblea Nacional, firma el 4 de junio, diciendo, ahí le envío la carta del 5 de junio. O sea, le envío la carta que vamos a firmar el día de mañana. O sea, realmente hay una cuestión insólita y absurda, ¿verdad? Y ahí, para que tuviera algunos efectos, digamos, notariales, por supuesto que hubo notarios nicaragüenses que estuvieron involucrados en este asunto. Y a mí me parece que es algo señalable, que hay que señalar, pero yo creo que lo más importante de este asunto es que no es poca cosa el Estado que tenemos. Es decir, que uno de repente dice, no importa, pues, el Estado que tenemos. Realmente, el Estado que tenemos es lo que da pie a que podamos tener el día de hoy una ley y un acuerdo que es cien o mil veces más vendepatria que el Tratado de Chamorro-Obrayan. Una de las justificaciones que he escuchado de algunas personas intelectuales que están al servicio del sector privado y del cabildeo de este proyecto es que dicen, es que si no se hacía de esa manera jamás se pudo haber conseguido que Juan Jim viniera a Nicaragua. Es decir, admiten abiertamente que es inconstitucional, admiten que es violatorio de todas las normas, pero dicen, es que de otra manera no se puede hacer como una justificación de un ultra pragmatismo. Es decir, reconozcamos que no somos un Estado porque aquí vamos a hacer un gran negocio. Pero eso lo dicen empresarios aparentemente muy respetables de este país que están desarrollando empresas y también intelectuales, personas pensantes que están justificando esta operación. Eso te demuestra la gran ingenuidad de nuestra clase empresarial en Nicaragua, porque cualquier persona medianamente inteligente, con dedo y medio de frente, después de ver nacer este mamotreto con tantas contradicciones, con tantas violaciones a la ley y a la Constitución, ellos que son empresarios y que cuidan su plata y saben que ir a arriesgar plata a un país que está en guerra, o a un país donde te pueden confiscar, o a un país donde no se respeta las leyes, ningún empresario medianamente inteligente va a venir a invertir un peso aquí con todos estos antecedentes y con todas estas denuncias que te están haciendo. Y si mañana la Corte Suprema de Justicia dice votamos todos esos recursos, pues porque así lo han hecho en otros momentos en que se han presentado recursos demostrando que se viola la Constitución. ¿Tiene credibilidad la Corte Suprema de Justicia para descartar estos 9, 10 recursos y los otros 5 y 10 más que se van a presentar? Bueno, la Corte Suprema de Justicia aquí se está jugando su pellejo y lo que se va a escribir en la historia sobre ello, al fallar un acuerdo que atenta contra todo principio de soberanía y de dignidad nacional. Tal vez les quede algún recóndito en el corazón, esperamos, no lo creo, pero de todos modos igual, la bancada democrática junto con los movimientos civiles vamos a preparar una nota... Antinox para el chino y para el mundo y dejarles clarísimo que aquí el día de mañana que puede ser que esté muy cerca y a la vuelta de la esquina con un gobierno medianamente decente, un gobierno que respete medianamente las instituciones, todo esto que fue aprobado por una asamblea del orteguismo con un montón de diputados que llegaron ahí por la magia de Roberto Rivas va a ser echado al suelo y eso le tiene que quedar claro a los inversionistas que vayan a venir y lo tiene que quedar claro el empresariado nacional, que todas esas deciles de ellos son muy ilusos, porque esto para mí, que no soy un gran empresario ni soy abogado, es mera y netamente un cuento chino para Ortega hacer grandes negocios y es una... yo te lo dije aquí una vez en su programa, este es un testaferro que aparece y aquí se va a empezar a vender Nicaragua en Tuco. Nicaragua en Tuco